Cuenta regresiva para las elecciones del 7 de abril en la provincia de Río Negro. Elecciones a gobernador, a vicegobernadora, a vicegobernador y por supuesto a cambiar y a elegir los representantes para la legislatura, los diputados provinciales. Seguimos en esta recorrida partidaria con los distintos referentes y los distintos candidatos que tenemos en Río Negro y en este caso le toca el turno al frente de izquierda y de los trabajadores, la reginense Norma Dardic. Bienvenida Norma, un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de campaña me imagino, remándola. Remándola, pero en este aspecto con un señalamiento interesante porque entendemos que los aparatos electorales se financian con plata de lobistas de las empresas. Para nosotros es muy importante un planteo central respecto de dime quién te financia y te diré a qué clase social defiendes. Nos sustentamos con el aporte de los trabajadores, con el aporte de los militantes de los partidos de izquierda y con alguna actividad para recaudar fondos. Norma, a ustedes les cuesta, partidos de izquierda les cuesta muchísimo, ¿no? Ni siquiera han podido acá en Río Negro lograr una banca en la legislatura. ¿Por qué no están unidos? ¿Por qué justamente desperdician fuerzas estando todos separados los partidos de izquierda? Bueno, de hecho, no nos cuesta tanto porque ya tenemos varias representaciones parlamentarias en el país. Acabamos de contener las dos bancas de la provincia de Neuquén. Tenemos un concejal en la ciudad de General Godoy. Es verdad, Neuquén, dos bancas. En Salta tenemos parlamentarios en distintos puntos de provincia. De hecho, Romina Alplá es diputada nacional. El problema es pensar el proceso electoral como la solución mágica. Acá hay gente que aparece nada más que para las elecciones. En la izquierda estamos todo el año luchando. Y también tiene que ver con un proceso de contención. El operativo AI-2019 que lanzó el Frente para la Victoria, incluida la burocracia, la CGT, la CTA, y lo que nosotros llamamos el triunvirato piquetero que está aliado al Papa con Juan Grabois, resulta que vienen a poner un chaleco con tensión. Nuestro planteo durante todo el 2017-2018 fue que la crisis la paguen los capitalistas, fuera el gobierno de Macri, el Fondo Monetario y los gobernadores cómplices. Acá hubo 24 gobernadores que fueron a firmar el pacto fiscal con grave deterioro por los presupuestos provinciales, que ha redundado en la aplicación de los ajustes. Los que deberían llamar al movimiento obrero a ganar las calles, pactan, hacen un pacto de silencio con el gobierno, hay un proceso de contención que de maneras aisladas se abre en paso de manera muy denodada. Acá tenemos el conflicto de Interlagos, en Zipoletti tenemos el conflicto de ahora la icónica cidrera, la reginense, con 77 familias en la calle. Y bueno, los que deberían llamar a luchar son los que están pactando con el gobierno y tienen en la agenda la reforma laboral. O sea que no todos los de izquierda opinan igual, ni piensan igual y hay a veces... Hay duras batallas, hay duras batallas en el campo de las ideas de izquierda, no todos coincidimos programáticamente. Nosotros somos históricamente los que hemos levantado la consigna de la lucha por el gobierno de los trabajadores. Imagino a Norma Dardíc, gobernadora. Bueno, ¿qué harías con las empresas frutícolas? ¿Qué harías con los trabajadores? Y sobre todo, ¿estás enojada con los sindicatos? ¿Qué le dirías a los sindicatos cuando te van a golpear la puerta? Bueno, nosotros primero estamos enojados con la conducción de los gremios, con los sindicatos. Los sindicatos son una herramienta de los trabajadores, que han sido usurpadas por toda esta camarilla de aristócratas de origen obrero que han recibido pre-venda a lo largo de los años para precisamente traicionar y silenciar el reclamo a los trabajadores. O sea, se preocupan más en el que hacerse que ayudar al trabajador. Así es, efectivamente. Bueno, la prueba está de todo este operativo que estamos hablando. En todo el 2019, no sé, un paro, porque le rebolearon un atril en el escenario a la CGT, no han convocado al movimiento obrero a luchar, a un punto de una expectativa para octubre. Y desde que comenzó el gobierno de Macri hasta octubre del 2019, hemos tenido una pérdida, el poder adquisitivo real, del 100% del salario, con miles de despidos. Nosotros planteamos prohibir los despidos. Y las suspensiones. Todo el mundo habla de la crisis, pero nadie le pone apellido. Es una crisis del modo de producción capitalista. Los trabajadores necesitamos calzado, necesitamos un vehículo, una vivienda, ropa, alimentos. Sin embargo, no podemos acceder a ello. Somos los que lo producimos, pero al mismo tiempo los que nos vemos privados de acceder a esos bienes. ¿Por qué motivo? Por la famosa tasa de ganancias capitalistas. Entonces nosotros decimos que la crisis va a pagar los capitalistas. Respecto de la crisis frutícola, requiere una intervención de fondo. Nosotros planteamos la expropiación de los grandes monopolios frutícolas y la conformación de un consorcio único de producción y comercialización dirigido por los trabajadores del sector y los pequeños productores para encontrar en el mercado interno la colocación del producto naturalmente. Idea innovadora, ¿eh? De todas las ideas que he escuchado hablando de la crisis frutícola. Nosotros lo tenemos en la agenda desde que se ha formado nuestro partido. ¿Y cómo terminaría un gobernador que es propia con las empresas frutícolas? Bueno, en caso de llegar a la gobernación, quiere decir que el movimiento obrero rionegrino pega un salto político importante, con lo cual, naturalmente, van a estar acompañadas las medidas que vamos a hacer. Es decir, nosotros sometemos a la Asamblea a los trabajadores. ¿Crees en un país sin empresarios? Desde luego, luchamos por una sociedad sin clases sociales. Sin clases sociales, donde el acceso a la fuente de trabajo tiene que ser el primer derecho. A cada quien según su esfuerzo y de cada quien según la responsabilidad de lo que ejecuten. Hay que garantizar un salario mínimo de 44 mil pesos. Hoy la Patagonia es intolerable el precio del costo de vida. A nivel nacional, bueno, yo soy un crítico de todas las fuerzas nacionales que hemos tenido, el olvido hacia la Patagonia, cómo nos han chupado la sangre, los recursos, todo, y nunca nos devuelven nada, ¿no? Todos los partidos de los colores que hayan pasado a nivel nacional siempre nos pasó lo mismo con la Patagonia. Si fuéramos un país aparte, quizás Río Negro sería fantástico. Hablás de trabajo, de salarios, jubilaciones, salidas a la crisis frutícola, recuperar el transporte público. También. Fuera el Fondo Monetario Internacional y no al pago de la deuda. ¿Qué pasa si no pagamos la deuda? ¿En qué mundo quedamos? Bueno, primero denunciamos que es una usura, que tiene más de 50 años. Así como la crisis capitalista es una crisis de sobreproducción de bienes, también hay una sobreproducción de capitales. Ese excedente de capitales en la década del 70 comenzó a colocarse en los países del tercer mundo. Para que no se devalúe la moneda de Estados Unidos, nos enchufaron acá los dólares. Que fueron usufructuados por la clase dominante de la época, fugados al exterior y reconvertidos en deuda que nos cobran a todos. El discurso tradicional de por qué no hay que pagar la deuda, que vamos a quedar aislados los mercados y no sé cuántas cosas más. Nosotros decimos que hoy, por pagar la deuda, los trabajadores están quedando aislados del plato de comida, del pan que tienen para sus hijos, del derecho a la salud, del derecho a la educación. Todas las obras de reindustrialización que necesitamos para poner una fuerte obra pública, para vivienda, obra de infraestructura escolar, viviendas populares con mano de obra local y materiales locales, se reinvierte rápidamente dejando de pagar la deuda. Estamos en el 80% del PBI destinado exclusivamente al pago de la deuda externa. ¿Viviríamos tranquilos sin pagar la deuda? ¿A qué laburar? ¿Si nos autosuficientes? Pero la pregunta es qué clase social va a manejar esos recursos. Si la van a manejar los que están ahora en el gobierno, estamos fritos. Nosotros planteamos la lucha para reorganizar la economía, pero desde el punto de vista de los intereses en las clases privadas. ¿Qué opinás de los grupos de desocupados que hacen tantas manifestaciones y que uno se encuentra con que muchos cobran alguna asignación, que reciben dádivas del gobierno, que lo hacen políticamente, están unidos a ustedes, tienen diálogo con ustedes? ¿Qué opinás de esos grupos? Bueno, en particular yo formo parte de esos grupos del Polo Obrero, que es la organización social orientada por el Partido Obrero, porque los trabajadores no cerramos las fábricas. Solo en el último periodo hubo 200.000 despidos. Hasta la gaseosa muy conocida ha presentado un preventivo de crisis, donde están en juego los puestos de trabajo. La empresa del neumático FATI hoy están los compañeros haciendo una actividad muy muy importante frente a la Secretaría de Trabajo en Buenos Aires, porque FATI está presentando preventivos de crisis. Lo que están buscando es los despidos masivos, que es lo... ¿La Coca-Cola también? Bueno, si no la quise nombrar, pero efectivamente. El plato roto acá de la crisis capitalista somos los trabajadores, nosotros no somos material descartable. Por eso nuestro primer punto programático es la previsión de los despidos de las suspensiones y la expropiación de toda empresa que cierre suspenda y puesta a funcionar bajo gestión obrera. Aunando con lo que decía al principio, los trabajadores necesitamos cosas y sabemos hacerlas porque es la clase de las que las produce. Yo siempre escuchaba trabajadores, trabajadores, bueno, el partido, el Frente para la Victoria es un movimiento partidario que siempre pregona esto de los trabajadores y trabajadoras, y acá hay una unión de medio ambiente, alguien que luchaba mucho por el medio ambiente que es Godarda, ahora con el Frente para la Victoria, después que estaba en contra. ¿Qué opinás de estas fuerzas que tenemos acá en Riones? Bueno, era una falsa oposición, porque Macri no lo hizo solo. El ajuste ferodo, el pago a los buitres, acá mismo en la provincia, el endeudamiento del plan Castelo, ¿quién se lo votó? El peronismo, si no se lo votamos nosotros, se lo vota el peronismo. Entonces acá hay un brazo ejecutor del ajuste, pero están estos partidos que acompañan. Bueno, lo de la señora Godarda, le va a tener que explicar ella a sus votantes cómo es que otrora defensora o supuesta defensora del medio ambiente va hoy con el partido que impulsó la minería contaminante de la provincia. Porque ustedes tienen un programa de medio ambiente... Por supuesto, efectivamente, el saneamiento, primero la erradicación de todos los contaminadores. Acabo con la contaminación y que acabo con los contaminadores. Y planteamos una gestión de saneamiento dirigida por las organizaciones ambientalistas y los trabajadores. Bueno Norma, ha sido muy interesante escucharte, sobre todo temas contundentes, distintos que nos has planteado. Has hecho un trabajo en tu Villa Regina importante desde el plano social con respecto a terrenos, ¿no? Con los terrenos. ¿Cómo para destacar? Lógicamente, en el enorme movimiento de mujeres que ha tenido luchas enormes en el cual hemos participado... Te veo el pañuelo verde también. Efectivamente, en nuestro movimiento no hay pañuelo celeste y pañuelo verde. Somos, adherimos al concepto de la educación sexual integral, científica, laica y obligatoria. Hay un artículo quinto que modifican. En el Congreso de la Nación, donde las escuelas confesionales se quieran arrogar el derecho de no dar una aplicación científica de la educación sexual. Aúnamos la educación sexual, los anticonceptivos gratuitos para no abortar. Y el aborto legal y gratuito para no morir. Denunciamos el escandaloso financiamiento de la educación confesional, que son los antiderechos que promueven todo tipo de acciones de violencia, cómo llegar a la perversión, de obligar a las niñas madres en Tucumán y en Jujuy, dos niñas de 11 años obligadas a parir. Respecto del terreno... Bueno, dentro de los derechos de la mujer está el derecho a la equiparación salarial, el derecho a la vivienda digna. Y en ese ítem hemos dado una batalla muy importante y hemos conquistado 150 terrenos de carácter social, que los compañeros pagan a un precio accesible a sus ingresos. Y la semana pasada también conquistamos un anuncio, por lo menos, del inicio de una licitación de tendido eléctrico para el barrio, para el futuro barrio, es decir, el derecho a la urbanización. Bien, Norma. Sé que trabajás mucho en tu Villa Regina, pero nos gustaría que a nivel provincial, que también hacen un trabajo interesante ahora con Facundo Britos, candidato a vicegobernador de Bariloche, la gente de prensa y toda la gente que te sigue, verte más seguido, que no sea solamente 15 días antes de las elecciones. Sí, bueno, sería interesante y recogemos ese guante, vamos a venir más seguido con mucho gusto. Sí, señora. Bueno, quería decir sí, nos acompañan en la lista, la compañera Laura Santillán del PTS, que es docente de acá de Fiskemenuco. Sí, ha venido acá también. Mi compañero, que es Ricardo Namuncurá, referente de los pueblos originarios y del movimiento de los sin tierra en Villa Regina también. Y bueno, Facundo Britos, todos trabajadores, una radiografía social muy interesante, en nuestro partido no hay patrones, no hay capataces, no hay alcahuetes de la patronal ni cuerpos de seguridad. No quiero dejar pasar este instante, a pesar de robarles unos minutos más, para seguir reivindicando nuestra lucha por la aparición del cuerpo de Daniel Solano. El gobierno tiene que explicar qué pasó con Claudio Paineville y qué pasó con el vecino Machuca General Godoy. En vísperas del 24 de marzo, a pocos días del 24 de marzo, en esta provincia no se puede naturalizar la desaparición de las personas. La gente no se evapora en el aire y exigimos respuestas. Norma, gracias. Frente a izquierda para el 7 de abril. Muchas gracias. 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 Gracias.